Bueno, tenemos chilangos Bueno, cuidado con las carteras Bueno, sí, damas y caballeros, continuamos Señores y señores Vamos a ponerles el número del grupazo Quintana Esta noche bailamos Salón Coronuita, muy buenas noches Escucha el ritmo, escucha el sabor Esta noche para Chuy Plus Vamos a bailar, sí, señores El estilo y el sabor Esta noche para la festejada Quintana Para Rosy Méndez Esta noche para Martita Muchas felicidades Esta noche para la famosa Nayel A bailar, hija Sí, señor Y este se llama El sabor de las campanitas Así nos dice el número, así nos dice Ándale, Juanito Esta noche toda la chamba manía esta noche Esta noche para Jorjito, rumba ¿Quieres cumbia? ¿Quieres cumbia? Toma tu cumbia Juanito Juanito Live Presenta Esta noche toda la gente de la chamba manía esta noche Venga el sabor Escúchala Esa noche para el mallito Esta noche para Alladeira, muchachos Muchos saludos y su esposo El famoso JP Será el marido de la Jennifer López Como dice, como dice Una poesía Con una alegría Y un beso sin esfuerzo Quiero un chingo de Que se escuche a todo el universo Siempre para Siempre para Perra La vida Vida para Pupi De frijolos, hermanos Los que bonita bailan Saludos para Para Muro Noce Para ese pollo Para esas chuletas Para el negro Para ese guayabo Siempre para siempre Esta noche con deseado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, señor Próximamente nos vamos Hasta Guaquichula Sí, señor ¡Un gran sabor! El deseado Y su sonido deseado Esta noche bailamos y gozamos ¿Cómo dice? Suelta Suelta Anda Sol Sol Muy buenas noches Esta noche para Rossi Nada más Que cuyo Grupo Chintana Así vamos ¿Cómo dice el número? ¿Cómo dice? Esta noche Salón Coronita Esta noche Fue la chica Del pelo rojo Así nos dice el número Con sabor Júndale Júndale sabor Valente más cachondo ¿Cómo dice el número? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta noche Fue toda la familia Nahuatl La gente de Freeway New Jersey Ya nos acompaña La gente de Lakeway New Jersey Sí, señor Así nos dice Así nos dice Juanito Live Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro New York Último pedacito Último pedacito Esta noche Salón Coronita Muy buenas noches Último pedacito